señores ganaderos en sus pantallas lote número 84 es un macho de levante guir puro con registro hijo del ipf que es hijo de fardo en la fécula guir puro con registro de 120 kilos la base 100 mil pesos por la base 100 mil pesos proveniente de puerto boyacá boyacá pesado a las 7 y 23 de la mañana lote número 84